PASARÁN LOS DÍAS PASARÁN LOS AÑOS LUEBAS ILUSIONES HABRÁN QUIEN TU VIDA PERO AQUÍ OLVIDARSE LUNCA SI JURÉ CONTIGO OLVIDARSE LUNCA EN LAS PRIMAVERAS HABRÁN EN TU VIDA SI TU ME SOÑARAS AQUÍ YO ESTARÍA PERO AQUÍ OLVIDARSE LUNCA SI JURÉ CONTIGO OLVIDARSE LUNCA OLVIDARSE LUNCA NO SE AGUERAS EN ALGÚN RECORDO DE LA PUSIÓN SE HAVIDA SI TU ME QUISIERAS YO LO POSIERÍA QUE AÑOS ESTARÍA PASARÁN 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 PASARÁN